¿Qué es la organización política? Y también de Manuel Tenen. Ellos se proclaman, digamos, fundadores de la cantera. Te puedo decir lo que significa para nosotros y lo que ha sido fundar la cantera popular en el verano del 2003, en un momento en donde para el radicalismo era muy difícil sostener y sobre todo sostener a las organizaciones juveniles del partido en aquel momento, que fue a partir de allí que dimos el impulso a la organización y tomamos la decisión de sostener a las organizaciones juveniles en ese momento, insisto, dentro del partido y seguir poniéndolas como principal carril movilizador de la Unión Ciudadal Radical. Han compartido esta jornada con nosotros actores de la Mesa Nacional de la Cantera con quienes estamos en permanente debate y participamos de absolutamente todas las instancias en las que la cantera toma definiciones a nivel nacional, provincial y local en cada uno de los lugares del país en donde estamos. Y están presentes en este momento, aquí a paso nada más, los que son los representantes de la cantera de Entre Ríos, en el Congreso Nacional de la Cantera, que es el que se da en las instancias de debate de fondo para tomar las decisiones. Después de tantos años de constancia de haber fundado la cantera en una etapa tan cruel, bueno, para la democracia, también para el partido radical, ¿qué sentís en este momento que te está enterando que cuatro personas se autoproclamen como fundadoras? Nosotros tomamos la decisión de quedarnos en el radicalismo en el peor momento. Digo, sencillamente, nuestra mirada está puesta adelante, no nos vamos a detener en que si a alguien no le gustó de qué manera la organización funcione, decidió hacer otra cosa, desconozco las razones, desconozco si conocen la organización. Recién me comentaba que dos o tres, que seguramente haciendo algún mandado político, salieron a decir que ellos también eran dos o tres parroquianos. Bueno, miren, están los que tenían que estar acá. Y como nosotros no cuantificamos en función de votos, porque a la gente la medimos por sus lealtades, por sus ideas, por su compromiso, la verdad, no sólo con la presencia del miembro de la Mesa Nacional, sino que además hemos hablado con los que teníamos que hablar. Dejamos que el sector decidiera políticamente, jamás anduvimos hablando a otros por detrás para que sacaran algún comunicado, para romper a la cantera. Esperamos pacientemente durante seis meses que tomaran la decisión. Y están todos los que tienen que estar y están los que armaron la propuesta política. Así que, muchachos, con nosotros no es una cuestión de números, sino una cuestión de calidad y están los que tienen que estar. La alianza hay que hacerla para llegar al poder. Yo tengo ocho y hay otro que tiene dos y entre los dos hacemos el diez que yo necesito para llegar al gobierno. Basta de alianzas que aún perdiendo se nos queden en los cargos. Basta de beneficiar para que algún candidato tenga una mejor performance electoral. De lo que se trata es de ganar el peronismo. Y para construir el poder hay que ir por el poder. Si a mí vienen y me piden el primer diputado nacional o el primer diputado provincial, ya me están diciendo que yo voy a perder la elección. Vamos a ir a los lunarios que aún perdiendo se salga. ¡No, señor!